Hay un mundo Que entra justo dentro de un arroz Hay un hombre cerrado por demolición Hay mañanas que no tienen días que esperar Hay esperas que no tienen a quien esperar Hay un sueño que no tiene ganas de empezar Y una lágrima que no sabe lo que es llorar Hay siremas que tropiezan por escaleras Marbuzas que respiran en la ciudad Ser lo que sientes Ser lo que haces Ser, ser por siempre Ser, ser, ser Ser, simplemente ser Desde el vientre Ser, ser por siempre Ser, ser, ser Hay palabras morifundas que suenan de más Hay miradas que te llevan a un mágico lugar Hay un niño que ha nacido de la eternidad Y un cordón umbilical entre el cielo y el mar Hay ratones, colondrinas, estatuas de sal Y felicidad Y felicidad Perros de ciudad Ser, lo que sientes Ser, lo que haces Ser, ser por siempre Ser, ser, ser Ser, simplemente ser Ser, ser, ser Ser, ser, ser Ser, ser, ser Es solo un juego Un juego Lo sé Tan solo Un juego Tratar de volver Ser, ser, ser Ser, ser, ser